Cada día me despierto por la melodía de la escalera linda Nadie me sube y baja, corre y canta Pelo negro, piernas flacas, da con el bajos Ella es linda y hechicera Óyela por la escalera Trae brisa de perfume y su bolsa roja de terciopelo No hay sueño, sale a la calle y yo me quedo Que celo, linda y hechicera Óyela por la escalera La esposa roja de perfume y su bolsa Cuando llega a mi piso, veo a la mirilla el ojo y escucho la canción de su vestido, de sus pasos, de su pelo y de su voz tan bella. Lina, 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 huyela por la escalera, Lina, 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 ella es Lina, 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 L ¡Banketer y Bogi!